Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y otro ato, l'invasor, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro, y morir. Ese yo moyo, da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo, da partidiano, tu mi debis sepedir. Y sepediré la sui montagna, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Y sepediré la sui montagna, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E el gentí, ke Tabarano, di dirano, que bel fiore. E el gentí, ke Tabarano, vi dirano, que bel fiore. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!